¿Cansado de falsas dietas y productos sin resultados positivos? Bienvenidos a Dr. G's Weight Loss and Wellness del Doral. Dr. G's ha revolucionado el mercado con su programa personalizado y supervisado para perder peso. Sus médicos te ayudarán a controlar el apetito y acelerar tu metabolismo con medicamentos aprobados por la FDA. Cambia tu estilo de vida y descúbrete a ti mismo con Dr. G's Weight Loss and Wellness del Doral. ¡Gracias!